Pues bienvenidos a un nuevo vídeo de Quantum Break ya no sé cómo pronunciar vamos a continuarlo he estado mirando la grabación y bueno se me oye un poco fuerte pero realmente no sé hasta que lo edite y tal no sé cómo se quedará pero bueno estoy viendo y se ha grabado bastante 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 crema hay que vamos a continuar por donde lo dejamos sigamos con el señorito jack y sus poderes del tiempo que de momento tampoco ha desbloqueado mucho vamos a ver he costado por ahí cuando veas parpadeos al icono de la visión y esto solo se ve si activas ¡Hola! ¡Teletransporte! ¡Sí! ¡Por favor! ¡La mayúscula! Guau! esta dificil ¡eh! ¡La mayúscula! ¡Está! ¡Gol! ¡No! 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 ¡La palmo! ¡La palmo! ¡La palmo! Mira, mira que no destruible Wow, wow, como se mueve todo Mira por favor que luego tiene golpes a melee Porque si no Si luego no tiene golpes a melee Es uno, eh, también te lo digo Vale, ¿y de este arma qué? Nada, cero Pues cambiamos Pues cambiamos y ya está A ver Se agarra a Jack por aquí Bueno, Jack no William Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vale, entiendo, 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 entiendo Uh, qué guapo He muerto He muerto Y con más razón que un santo Dios Estoy sin bala, creo, eh Vale, no No estoy sin bala, ¿no? Pero no te quedes quieto Bueno, vale Si empujas Si les empujas Si que O sea, si haces el empujón ese Y les das Si que hace un escameles Sí, lo voy Abajo de Peña Bueno, puedo bajar por aquí realmente, ¿no? Si ¿No? Pero este tío Donde aprendió a manejar Las armas Pregunto Es que es imposible que haya aprendido ya Tan rápido O sea, esto ya venía aprendido De antes Está muy guapo el juego, eh De momento De momento Muy nice el juego Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Ah, digo A lo mejor puedo pasarlo O algo ¿Nuevo poder? No Tiene que haber otra forma Vale Vale A mí ya se me ha ocurrido la otra forma Ah, pero no me deja subir Pero tiene pinta, ¿no? Porque cruza el muro, tío Vale Vale Vale, pues Ni puta idea Vamos a probar Vale Eh, eh, eh Estaba claro que no Ah, por aquí Vale Escaleras Ya estamos Escaleras no Pero tiene pinta de que Que es subir aquí Eso parece un camino No puede ser verdad, tío No puede ser verdad, tío Hay que hacer un dash Y, por ahí, se acercan a la otra forma Ah, qué guapo Ah, qué guapo Bueno, bueno A mí me flipan, ¿eh? Puldes así De utilizar poderes y tal Meow Sí, señor Eso te están ayudando Eso no ha sido tú, ¿eh? O sea, mira la mano En plan, ¿es si o yo? Hombre, estaría bien, ¿no? Que mueveses tú las balas Ya, ya se os faltaba eso Pero, ralentizas el tiempo No lo mueves No eres magneto Chiu Ah, puedo cambiar con la... Con la ruleta del ratón Mejor Mejor Nada, tengo que ir para abajo Por aquí Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¿Por qué estás me llevando aquí? Es una biblioteca Tengo que volver a algunos libros HQ, tenemos a William Joyce En la biblioteca Esperando ¿Por qué? Jack, salga Jack, salga Pulsa control Pulsa control Guau, guau, guau Qué jaleo, qué jaleo, qué jaleo O sea, que acaba de hacer esto Que era mi campo Que no me ha dado tiempo a leer Ah, no he podido No he podido No he podido Uh, cómo se mueve El puto arma, tío No he podido No he podido That fuebo Y ¡Suscríbete! Mola que cuando te cargues a todo salga en plan, este es el ultimo. Define bien. A ver, que no me deje entrar a jugar. Tengo que volver, tengo que ir para allá. Ah, no he acertado el deal. ¡Eh, eh, eh! Uy, jopeta y todo. Pero no puedo llevar todo esto, ¿no? ¿Sí? Oh, mamá. Ah, pero esto le acabo de poner su fusil. A ver, que de cierta manera... Si todos llevan este arma y ahora pillo munición, sí. ¿Cuántas llevamos? 120. No. 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 No me ha gustado ese mueve muchísimo, tío. Ah, ya está aquí. Estoy interactuando con la mochila de Muni, tío. Nosotros tenemos que ir a mi correo. Luego nos encontramos a Beth Wilder. ¿Por qué? ¿Quién es ella? Ella sabe sobre la fractura. Me confio. Me confio. Me confio en alguien. No es tan sencillo, Jack. Me mantengo secretos de ti para mantenerlo seguro. Seguro? Mira por ti, Will. ¿Eso se siente seguro para ti? No es mi culpa. A Beth me señaló que esto sucedería. Me hiciste todo en mi poder para detenerlo. Pero nunca me dijiste nada de esto. Oye, ¿se coges un arma en el suelo? ¿Vas a abrir tú una puerta? Ah, no. Anda, que el tío puede coger un arma en el suelo. Así hace algo, tío. Vamos, brother. Jack. Ay, que ya tenía razón. Viene del futuro. Lleva canas y todo. Sí, sí, sí. Viene del futuro. Míralo, el meñique. Jack. Lo siento, Jack. ¡No! Guau, guau, guau. Este va a ser el malo. Que ya se notaba, ¿no? Pero guau. Paul, ¿qué haces con ti? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Solo lo que es necesario. Pienes con esto. No sabes lo que está en suelo. Yo sé exactamente lo que está en suelo. Es por eso que estoy aquí. ¿Crees que puedes parar de detener lo que viene? Te daré una oportunidad para cambiar tu mente. Este camino, ya se ha dicho que no puede cambiar. El pasado, el futuro. Lo he visto. Lo he vivido. Por 17 años. 17 años. Es fue tú, el primer experimento. No digas eso que te va a matar. No digas eso que te va a matar. Pero no tenemos años. Espera, espera, espera. Trigger. En serio, has tenido que matar a tu hermano, tío. No te vas a ir. No te vas a ir. No te vas a ir. Voz, va. Final del acto 1. ... Roz. Continuar. Nudo 1, postura dura, RRPP La cámara de RCC, 10 de octubre de 2016 La cámara de RCC, 10 de octubre de 2016 La cámara de RCC, 10 de octubre de 2016 No puede ser tú, son todos actores famosos Los cojones, ¿en serio? No? No, 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 no. Manejamos al malo, tío. Increíble. Claro, este tiene lo mismo, tío. Este tío está igual de cheto. Más. ¿Cuánto tiempo hasta que el cuerpo esté listo para transporte? Va a estar en Rock to Monarch en menos de una hora. La instalación debería ser completa antes de la gala. Bien. O sea, que este viene del futuro. ¿Lo veis? ¿Lo veis? O sea, es la primera vez que ha ido a visitar. ¿Lo veis? O sea, es la primera vez que ha visitado el... O sea, que han pasado 17 años realmente. Desde que... O sea, él viene 17 años después. Lo que entiendo. Activar nudo. ¿Cómo que activar nudo? La Q. Ah, ¿qué dices? Impactos de nudo. El poder de nudo revela dos futuros posibles. La decisión que tomes en cada nudo cambiará tanto la historia del juego como la del programa en vivo. Elige sabiamente. Pero luego podemos volver al pasado, ¿no? Por lo que entiendo. Mantén pulsado A para mostrar postura dura. Mantén pulsado... ¿Qué? A la D para mostrar RRPP. No sé qué es eso, pero vale. Inicializar la campaña de PR. Yo quiero estar... Y que la violencia era porque de Jack Joyce. Monarch would take a PR-friendly approach and manipulate the public into siding with us. Our lies would give us control. La manhunt continues as authorities search for Jack Joyce. Hey, nobody sneaks around down there. Hey, I think that's Jack Joyce. We'd use the media to expose, then hunt for Jack. I upload all the files I stole on that USB stick from the Monarch security station. But the eyewitnesses would be out there. And Jack would learn our secrets. Eso sería... La D. Ahora la A. Any potential threats to our planet need to be erased. Wait. Monarch would take a hardline approach. Crush all obstacles. Eliminate all witnesses. It would be harsh. But I had made hard choices for the greater good before. I dug through the area and I found everything I could on the road. This is messed up, man. I trusted Monarch. But the people of Riverport would turn against us. You murderer! Our secrets would be safe, but the public would hate us. And Jack would gain new allies. Monarch's got no authority to stop you. And you tell that to everybody on that bridge. Uff. Vale, yo creo... A ver, claro, aquí tenemos un problema, ¿vale? Podemos pensar como el villano, cosa que no creo que el final vaya por ahí. En plan... La idea es que gane el héroe, ¿no? Pero... Aquí tenemos dos posturas. Beneficiarnos de lo que podemos elegir para que luego, siendo héroes... Bueno, siendo el otro, el prota... Nos beneficiemos por la acción que toma aquí. O tomar la acción que se tomaría realmente... Si esto fuese aquí un peliculón o una serie. Que realmente el malo aprovecharía a la chavala para... Hacer todo lo que pueda joder. Y más teniendo estos poderes que sabe el futuro. O sea, que encima el jambo se sabe el futuro. O sea... ¿Me entiendes? O sea... Un jartazo. Vamos a tomar la decisión de la RRPP, ¿vale? Seren opta por la campaña de relaciones públicas. Manipula a los medios para incriminar a Jack Joyce... A Jack Joyce. Y culparlo del incidente en la universidad. Luego estaría la otra que sería Seren. Opta por la postura dura. Ordena que se eliminen a todos los testigos de la universidad. ¿Vale? Yo... A ver, este tío es muy macabro. Es el meñique. Y optaría por matarlos a todos. Pero... Si realmente queremos algo realista. Es que este tío utilice... Utilice todo lo que pueda. Para ponerlo en contra de Jack. Que básicamente es lo que quiere, ¿no? Que Jack no se lo meta. No, no, no. No, 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 no. No hay otro camino. ¡Ven a la máquina! ¡Oh, espera! ¡No! ¡Jack! ¡Este lado! Utilice mi poder para nos guiarnos. Para decidir cómo preparar el final de la vez inevitable. el fin de los tiempos. Eso da a los elegidos la oportunidad de sobrevivir. He visto el fin de los tiempos. ¿Qué es esto? 9 de octubre de 2016. El tiempo está encerrado. Esto es real, ¿no? Sí. ¡Oh, qué guapo! Los actores de verdad, tú. El que está en el medio. Yo asumí que es tu madre. En la izquierda, por supuesto, tu padre. Y en la derecha, el pequeño. ¿Cuánto es? 114, Lafayette. ¿Es eso grande? Eso fue noto cinco minutos hace por mi asociante, Michael. ¿Qué quieres? Yo quiero un statement. Y tú no quieres Michael fuera de tu casa un momento más. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Bueno... ... ... ... ... ... ... ... Okay, I'll do it. I'm so glad we could work this out. Wow, cualquiera le lleva la contraria, ¿sabes? No. 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 Hagamos las decisiones Estas tan importantes cuando pase esto Doy por hecho Dos horas después de la fractura Del tiempo, vale Las 6 y 30 Se la han currado hoy Para hacer cinemáticas reales y todo Supongo que es por eso Porque las decisiones son importantes Como hay dos decisiones Graban dos partes Una es la que estamos viendo Y otra es la que no hemos visto Porque no la he tomado Que básicamente sería cargarse a todo el mundo ¿Em? Estas cosas han sido muy malas I dreamt you were a cat A cat These big furry bear paws Way too big for your body It was a strange creature But I knew it was you I have to get back to work soon You work more than any field manager In the history of field managers Baby, you haven't been home in two days Your mom's being difficult Oh, I'm being difficult She is, she's being very difficult I don't think that's the baby Okay, okay, okay Okay I'm going No muestran tanto esta parte Porque algo va a pasar O lo van a utilizar a ella Para que este tío trabaje O se lo van a cargar Al tío Se van a cargar a la tía O tendremos una decisión Tal vez Más adelante En la cual uno de los dos caminos Sea matar a él O secuestrar a la mujer O algo Esto va a estar interesante El jugar como héroe Pero luego tomar decisiones Como villano Esto está molando Tío Molaría más doblado al castellano Pero bueno Contraducido Me doy por satisfecho Yeah Burke Tengo que liderar a Joyce ¿Qué es? Estuve capaz de traer a su transporte A una casa en Burgundy y Wilkins It's inside Ground Zero Perimeter Sending you the coordinates now I gotta go Monark has sought out investments within the city of Riverport In order to rebuild this great city Transforming it into an economic powerhouse Over the past Jaleo, ¿no? No pasa a verlo en un mismo juego Pero otro aquí Wow La lluvia Meñique, meñique Puede parar toda la ciudad, tío ¿Qué es? 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 En el pasado de décadas The topic of the presence here Has bolstered the city's employment rate By 32% Just last year CEO Martin Hatch Founded a technical institute Right down the street From Monark headquarters And has helped eager students From all over the country To further their dreams And interest in technological research and design And with Monark's greatest investment in the future Being right here in Riverport It's pretty clear how bright the future is For all of us Paul There's been a developer Jack You've already seen it Tonight on the island He'll be there And he'll want revenge I need him stopped Now I think our focus may be somewhat misguided to you Your fifth column traitor You shouldn't take it so lightly Joyce got lucky He escaped He's gone He wouldn't be foolish enough to come back Our only vulnerability is within Paul You should see that Telling me what I've already seen You're not thinking clearly You need your treatment You've been the face of Monark For all these years Martin But let's get clear on something This is still my ship And I simply don't want to see you go down with it Just find him We take you now to Riverport University Where a violent showdown Shook the town last night Joining us now is Amy Ferraro An eyewitness on the scene Amy tell us When we come back to the game Dude On the day of today Oh my god The game we come back to the year And that violence Was because of Jack Joyce I want people to know That he is a very dangerous person A terrorist You bake in the next sandwiches? Oh, thanks We really appreciate your bravery Going on record To speak out Against what appears to be Such a dangerous person What's up, IT? You wish I was IT Hey, you don't have security clearance To be in here Security clearance Access granted I thought you might have been up all night So You didn't get the runny kind, did you? No, it shouldn't be It's cool, they're new Oh, man Fiona Miller Terminated You're fired So what's the 411? What the hell's going on out there? The 411? Yeah, the 411 Uh, everything's Everything's fine Everything's fine? Everything's fine There was a shootout At the university last night Nothing I couldn't handle Alright You think they're gonna Cancel the party tonight? Are you kidding? No way Hash knows what he's doing You gonna go? To a party? Me? Go to a party I don't know We can roll together If you want If you want Okay Yeah, alright I'll go You're a stupid dude Okay, buddy What are you gonna wear? Yeah, I don't know I don't know Maybe Uh Maybe I'll go naked Nice, I like that Um, I gotta get back to my desk So See you tonight? Yeah I'll see you tonight Yeah Yeah Buddy 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 Casi 3 horas después de la explosión del tiempo. Ah bueno, este va por Jack, pues ya nos va a poner en game ya entonces. Jack, mejor conocido como el hombre de hielo de los X-Men. Ah la, ya has pillado al topo. You need to listen to me. Step away from the van. Step away, right now. Drop the gun. I can't do that. You have three seconds till I pull. I have better reflexes. Then you're a marksman for shit. No. No! God, shit. He's gone. Do you see what's happening? The starters. More and more. Beth, Beth, what is going on? Time is breaking down. The end is coming. And Joyce could be the key. Wait, what's up? The end of what? Beth, the end of what? The end of what? Of time. Of time. Of life as we know it. The entire universe, gone. And somehow, Monarch has been preparing for it. They knew it was coming. There's this thing. It's called a lifeboat protocol. And it can save us. At least some of us. Put me hands on your head. Down on your knees. Crown. Wilder, do not make me ask again. Joyce just took down half by men. Think maybe he had some help? We're unarmed. I was responding to a call. I did not give a fuck. Hey, I am with Monarch. On your knees! If they take me in, then it's the end for me. And for you. Down! Just do what he says. Do not let them take us. We'll never find the lifeboat. Think about Emily. Just relax. William! Shut up! Oh, there. It's lifeboat protocol. What is it? I don't know. But Dr. Kim was at the center of it. Dr. Kim? If you can get into his lab. It's impossible. It's been closed up since he disappeared. Do you know anyone who could get you in? Oh, I want to play. I'm not playing. But I'd like to play the game. I'm afraid to play something. It's been a bit of a game. It's been a bit of a game. But... It's been a bit of a game. I'm afraid to play something and knock it. ¡Gracias! 3 horas después de la fractura del tiempo ¿Qué? I need a favor Yeah Can we talk somewhere private I'd really rather not In your office, it'll be good It'll be really quick Yeah So what happened with Joyce? There was nothing there There was nothing there? Like he just wasn't there? Or what? No, Hatch He reassigned me He wants me to secure the perimeter lab On the island He thinks Joyce might go there He sent me here to get access to it Can you help me out? Yeah, sure, let me see what I can do Thank you You know, it's really funny that you say That lead on Joyce was no good Because Oh Uh Sure looks like he was there And that other guy kind of looks like you But that's weird because you work for Monarch And that guy clearly Clearly does not work for Monarch Now I can zoom in to go Hey, wait, stop killing me Cause I just put a high security alert out on your ass You got about 20 seconds You're bluffing Hey, you're welcome to stick around and try to find out You know what I'm gonna do to you I have a pretty good idea what Monarch's gonna do to you About 15 14 13 12 11 10 9 9 8 8 7 6 6 5 4 3 2 1 0 10 7 8 8 9 10 10 12 12 12 12 13 15 20 ¡Fuck! ¡Fuckin' idiot! ¡Oh dios santo eh! ¡Menas hostias pega el tío! ¡Ah! ¡He's not invincible! ¡He's not a fucking super hero! Brenner, I'm dealing with you. Yeah, I know. I know. He's in the building. Yeah. South Parking Structure. I repeat. South Parking Structure. Fourth Floor. Ya hemos pasado de jugar a un juego de fracturas del tiempo. A una película de acción que flipas. No sé cómo pasa pero bueno. No entiendo nada. Supongo que todo esto está pasando ¿no? Mientras que el otro... Ahora veremos qué hace. Second floor. Got to cut off. He's setting out the entrance. No sé cómo hacerlo de canal. Apenas porque el juego será cortito y por eso hacen esto. Para alargarlo más. No, 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 no. Tiene pinta. at вас. ¡Vamos! No sé si va a aparecer y Jacky lo va a ayudar y vamos a empezar a jugar ahí. ¿Quién sabe? ¡Vamos! 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 Goddamn! 3rd street. C lone en la calle. Copy that. Corุída. Ah, no. Ahí se acaba Final del episodio 1 Vamos a dejarlo por aquí Yo creo que ha estado bien Ahora empezaremos el acto 2 parte 1 Que será área industrial O sea que probablemente Vayamos a salvar a este tío Así es que Poco más que añadir a este Quantum Break Que la verdad que Tiene muy buena pinta La jugabilidad me está gustando Gráficamente se ve muy bien Y luego estas decisiones del villano Que hacen que nos veamos Cinemáticas de 30 minutos Pues bueno, tienen acción O sea que están entretenidas También están muy bien Los personajes son todos muy reconocibles Este es el meñique de Juego de Tronos También sale el negrito este Que es el conserje De la trilogía de John Wick O sea que mola, mola, mola Así que ya sabéis Si queréis más series De juegos de PC Que vamos Que me está flipando Este Quantum Break Ya sabéis Apoyarlo Y habrá más juegos Que hay un catálogo Vamos Yo creo que infinito De juegos que se pueden traer Así que nos vemos Mañana con más Quantum Break Tch Música Música Música